Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo Emanuel Baltía Raya y bienvenidos a otro video más de los códices aztecas. Como lo prometí la semana pasada, el día de hoy les traigo un video sobre los guerreros jaguar, también conocidos como ocelopili. Estos al igual que los guerreros águila eran guerreros de élite, la diferencia se enfocaba en que los guerreros jaguar eran más de fuerza bruta que de táctica. Y esto era fácil de deducir, ya que para obtener este rango tenías que capturar a 12 guerreros rivales vivos. Y si se están preguntando por qué vivos, bueno, porque habría que sacrificarlos. Otra de las diferencias entre los guerreros jaguar y águila es que los guerreros jaguar no tenían que proceder de la nobleza. Cualquier persona podría convertirse en un guerrero jaguar si era lo suficientemente bueno en el campo de batalla. Otra cosa más a destacar es que los guerreros jaguar representaban a Tezcatlipoca, el cual representaba la noche. Entonces, guerreros jaguar era igual a noche. Y así como los guerreros águila representaban la tona Tiú, también representaban la luz o el día. Entonces, desde cierto punto de vista eran contrarios, a pesar de ser ambos guerreros de élite, ¿verdad? Una de las cosas que hacían a los guerreros jaguar ser tan temidos es que se contaba por ahí que estos podían luchar contra tres personas al mismo tiempo y salir victoriosos. Cuando los mexicas iban a la guerra, normalmente ponían a los guerreros jaguar hasta el frente de las líneas para intimidar a los contrarios. Y en muchas ocasiones esto funcionaba y los contrarios solamente se retiraban. Y en muchas ocasiones esto funcionaba. Y ya comenzando aquí con el... Con el dibujo. Las cosas que le voy a incluir al códice o el personaje del guerrero jaguar. Es claro, está su casco de cabeza de jaguar. Y un macahuitli. Que en este caso lo voy a hacer un poquito más grande que el que le puse al guerrero águila. Ya que como les había contado, estos son más fuertes y... Su forma de pelear era más bruta que los guerreros águila. Una cosa más que le voy a incluir al guerrero jaguar es un espejo. Ya que como les mencioné, estos se consideraban a sí mismos guerreros de escatlipoca. Y al igual que el guerrero águila, al final de sus mangas y de sus pantalones van a tener sus garras de jaguara. Y una cosa más que no lo mencioné con el águila, pero esto funciona para los dos. Es que al ser guerreros, van con la cara pintada. No necesariamente, pero ayuda bastante. La cara pintada. Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Por ver los videos Y pues no olviden darle like si pueden Recomendar el canal, seguirme si es que todavía no me siguen Ya saben que aquí voy a andar poniendo más videos Cada vez más y más si se puede Y bueno pues muchas gracias y espero verlos por aquí la siguiente semana Creo que tengo en la agenda Creo que tengo en la agenda el video de las brujas Si no me equivoco, ojalá no me equivoque Nos vemos, muchas gracias Gracias por ver el video